El 17 de marzo ya todos sabemos que tendrá lugar al referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración y es por eso que, bueno, aquí en Buendía vamos a abarcar algunos de los principales temas de los artículos que están en juego y que podrían llegar a derogarse en ese plebiscito del próximo 27. Hay varios artículos vinculados a la seguridad que están en juego, un tema que todos hemos reclamado, seguridad, mejor seguridad, y justamente la seguridad entonces es lo que vamos a hablar hoy, específicamente en lo que tiene que ver con aspectos de legítima defensa, libertad anticipada y limitaciones a la redención de penas. Explicar un poquito, bueno, cuáles son los cambios que introduce la LUC y si se llega a derogar, qué es lo que pasaría o qué es lo que se perdería. Para eso hemos convocado a Camilo Silvera Méndez, abogado, penalista, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, así que Camilo, gracias por acompañarnos esta mañana, un gusto. ¿Qué es lo que habilita la LUC en torno a la legítima defensa? Bien, en primer lugar, necesariamente tenemos que definir lo que es la legítima defensa. La legítima defensa de alguna manera es un permiso que el legislador le otorga a un ciudadano para ejercer su derecho de defensa, de poder, digamos, dispersar cualquier tipo de afectación a su vida, en su integridad física y evitar de alguna manera el daño que puede llegar a ocasionarle esa actuación de esa otra. Propia o ajena también. O ajena, exactamente. Es el derecho a no tolerar la afectación a sus bienes jurídicos y de defenderse, porque yo tengo que tolerar que alguien me dañe. Ese es el concepto, de alguna manera, permisario que la ley le da a la persona para defenderse. Como esto obviamente supone dañar a otro, necesariamente tiene que ser excepcionalísimo. Es decir, debe de haber determinados requisitos para que entre esto. Porque de alguna manera es como un permiso, como se ha dicho a veces, para matar. Entonces, esto obviamente tiene que ser interpretado bien restringidamente por parte del aplicador de la ley que va a ser el juez. Porque básicamente lo que va a hacer es o lo exonera de pena porque hay legítima defensa o lo condena porque no hay legítima defensa. Repasemos lo que tiene que ver justamente con requisitos imprescindibles. La ilegitimidad de una agresión previa, necesidad y proporcionalidad del medio empleado para defenderse y falta de provocación por parte de quien se defiende. Ahora, de alguna manera, ¿de qué manera modifica lo que ya habilitaba antes la legítima defensa? Para explicar un poquito, ¿qué pasaba antes y qué es lo que habilita esto ahora? ¿Cuál es la diferencia? Bien, los tres requisitos, como bien lo decía usted, agresión ilegítima. ¿Qué es la agresión ilegítima? Para explicarle un poco a la gente. Es una agresión recibida de una persona que no tiene una autorización para dañarme. Si viene un policía y a mí me quiere detener, me priva de libertad, obviamente está cometiendo una actuación dentro de su procedimiento y está autorizado para hacerlo. Ahora, si viene usted y me priva de libertad, no tiene la autorización para hacerlo. Ahí está el concepto de agresión ilegítima. Esa es la ilegitimidad. El segundo requisito, y quizá es acá donde se ve la modificación, es la racionalidad con la cual debe de ser examinada por parte del juez en cuanto al medio que se utiliza para defenderme. Ahí está el punto, digamos, bisagra y que de alguna manera trae conflictos en cuanto a la interpretación. Y el tercer requisito es la falta de provocación suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo no puedo estar motivando a la persona que me quiera agredir. No le puedo decir, vení, vení, dale, vamos a pelear. No le puedo buscar. Entonces, cuando están estos tres requisitos completos, habría legítima defensa. La modificación que introduce la LUC acá, a ver, está en dos aspectos. El primero de ellos es, ¿qué dice? Si la agresión cesa o si la agresión ya no existe, igualmente el juez puede decir que estamos ante una legítima defensa. Es decir, la racionalidad esa de alguna manera se desvanece o le da cierta guía interpretativa al juez para decir, che, no me importa tanto la racionalidad acá en relación a la propiedad, en relación a la vida. Basta con que yo pueda defender mi propiedad aniquilando la vida de otra persona. Esa, digamos, contemplación o ponderación de bienes jurídicos, vida, propiedad, es la que de alguna manera se podría ver... Hay grises. Hay grises, exactamente. O sea, como se dice por ahí, si un chico roba una naranja y el propietario de la finca puede matarlo al que estaría gafando a la naranja. Es lo que la oposición está planteando, ¿no? Y justamente es parte de la modificación. Pero ahí tiene que ver también con lo que hablábamos, ¿no? La proporcionalidad de la reacción. Yo quisiera ver un juez, perdón, ¿no? Quisiera conocer al juez que pueda no procesar por homicidio a un tipo que mata a alguien por ofrarse una naranja, ¿no? Pero está, eso es un servicio mía, ¿no? No es como se dice que estamos ante un gatillo fácil. O como esos discursos políticos que de alguna manera desvanecen lo que es el tecnicismo que el juez tiene que utilizar para condenar o para liberar. Bien. Esa es la primera aclaración. Acá lo que se hace es dar una guía al juez en cuanto a la interpretación que podría ser. Como bien se decía, la racionalidad justamente va a ser algo que el juez va a tener en cuenta para decir lo libero o no. No, si una persona se está yendo con mi billetera y yo agarro una 9 milímetros y le disparo por la espalda, la racionalidad ahí no estaría muy homenajeada y el juez obviamente debe de velar por eso. Eso no es, aclarémoslo, eso no es defensa propia. Ahí no se estaría configurando nada de eso. Ni antes ni ahora, ¿no? ¿Correcto? Exacto, exactamente. Y cuando hablamos de presunción de legítima defensa, de alguna manera, ¿qué lectura se puede hacer al respecto y qué es lo que la LUC cambia en ese otro aspecto, que es la presunción, que eso es diferente? Exacto. Lo que dice la ley es, bueno, tenemos legítima defensa, es decir, tenemos la agresión ilegítima, tenemos la falta de provocación suficiente, tenemos la racionalidad en el medio empleado, cuando la agresión se da en un ámbito de la casa, por ejemplo, ¿no? Y ahí describe y de alguna manera yo considero oportuno que sea taxativo o detallista el legislador al poner balcones, terrazas, garajes, parrilleros, puede haber algún lugar de la casa que quede por fuera, obviamente. Porque antes se hablaba de adentro de la casa. Exacto, no había una determinación. No, y hasta te decían que tenía que ser en el dormitorio, prácticamente que estuviera sumiendo y llegara alguien al dormitorio, si no, no. Exacto. La primera modificación que hace entonces es, se es mucho más detallista en determinar los lugares que puede ser que se entienda que hay legítima defensa. Es decir, si yo mato a una persona que está en mi balcón, en la terraza, en el baño, en el dormitorio, en el living, en cualquiera de esos lugares, puede ser que el juez entienda que haya legítima defensa. Es una presunción. Estás activo del juez, ¿no? El juez es el que te determina. Exacto, pero es una presunción. Abre un poco más el panorama, digamos, a lo acotado que estábamos en lo que decía justamente la mesa. O sea, cuando estuvieran en el dormitorio, digamos, estaba condenado a legítima defensa y no quizás en la cocina fuiste a buscar un vaso de agua y está una persona que obviamente no tiene que estar en esa casa. Exacto, exacto. Claro, ahí entra en juego un poco la reacción que pueda tener el titular, en este caso, de una propiedad, ¿no? No sé, bajás a la cocina, te encontrás a alguien y la reacción del individuo, de cada uno de nosotros, es muy diferente, motivada por distintas razones y contextos. Entonces, es difícil decir, ah, ¿qué estás haciendo acá? Tenés cuchillo, tenés un arma, no tenés nada. La proporcionalidad, ¿no? Claro, para decir, no, no puedo usar un arma porque el otro no está armado. Es complejo, hay que estar en esa situación, ¿no? Exacto. Entonces, eso es difícil de definirlo legalmente o jurídicamente. Y sumando a lo que dice el doctor, ¿cambia mucho si es hombre o mujer? O sea, ¿la legítima defensa se configura de manera distinta si es mujer? No, no, en absoluto. En materia del artículo 26, no hay una diferenciación en ese sentido. Lo otro que modifica en cuanto a presunción, es decir, entiendo que hay legítima defensa o el juez debería de entender que habría legítima defensa, sin perjuicio de que es una presunción, repito, puede ser o puede admitir prueba en contrario, es cuando la defensa se da en una industria, o en mi comercio o en mi espacio o mi establecimiento agrario, ¿no? Esas son las excepciones que hacen en relación a si pasa algo acá, si yo mato a alguien acá, puede ser que exista legítima defensa. Y la otra hipótesis son tres. La otra hipótesis es cuando la actuación es de un policía o de un militar. Ahí se puede entender que hay legítima defensa también. Camilo, hay muchos mensajes, principalmente ahora sobre los días a la votación de la LUC, el sí o el no. ¿Hay malos mensajes haciéndole llegar a la ciudadanía? Más que nada por sobredosis de información o por falta de información, por información mentirosa. Porque acá hay algo que no se entendió nunca, quizás el mensaje que tendríamos que dar, que no es dependiendo de lo que vos hayas votado, si sos blanco, colorado, frenteamplista. Estamos hablando de que acá vas a elegir la cantidad de artículos que tiene la LUC, y si los leíste, si estás al tanto de eso, no si vas a ir o no a favor o a oposición de lo que dijo el presidente. Sí. Yo lamento de alguna manera que sea la ciudadanía que tenga que tomarse el trabajo. Camilo, es muy técnico. Muchas veces nos pasa, digo vos porque sos un profesional, pero a mí, no sé, a Dani, a Anita también, son cosas muy técnicas que las tiene que resolver un profesional. Es lo mismo que te llame el cirujano, perdón, que te llame el cirujano y salga señora a su marido, le hago la trombosis que tiene, hágalo, usted es el que sabe, hágalo. Y pasa mucho con esto, ¿no? Es muy técnico, es muy técnico, ¿no? Sí. Nosotros, digamos, de alguna manera rechazamos que esta situación sea tenida que analizar por personas que no tienen ese nivel de tecnicismo y que tengamos que venir de alguna manera a explicar. En realidad, cuando el ciudadano elige para las personas que están sentadas en el Parlamento, de alguna manera lo hace confiando en que este nivel de tecnicismo y de discusión lo hagan ellos. Se resolvió quienes se supone que saben o por lo menos que fueron asesorados desde su rol. Acá lo que más se cuestiona es el tema en esto de la legítima defensa del gatillo fácil, que tú decís que no hay gatillo fácil. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se corren? Dejemos de lado el gatillo fácil. ¿Qué riesgos se pueden dar? Que pueden ser los cuestionables y los que pueden generar dudas. Ahí está. Esto en realidad, en la praxis penal... Para el ciudadano común, ¿no? Para el ciudadano común. Cuando pasa una cuestión así de que mato a otro porque me tengo que defender y se dan determinadas circunstancias, la que va a analizar las circunstancias, esa es el juez. El juez. Esto, la ley, es una guía directriz que le va a dar al juez para aplicar el derecho. Pero no necesariamente esas cuestiones que se dicen de gatillo fácil van a ser tenidas en cuenta en un juzgado. Como bien decía él, en realidad van a haber situaciones en donde la racionalidad la va a aplicar el juez. Después va a ser el que termine. Perfecto. ¿Qué cambios introduce la LUC, cambiamos de tema, en lo que tiene que ver con la libertad anticipada y qué ocurría previo a la LUC? Bien. La libertad anticipada, como saben, es un mecanismo para que la persona que está privada de libertad pueda salir antes. Entonces, la persona puede trabajar, puede estudiar y puede salir antes. ¿En qué ocasiones? Bueno, va a cambiar, digamos, la cantidad de pena que vaya cumplida y si es primario o no. Si es primario, esta persona puede estar en su mitad de pena y salir mediante anticipada. ¿Qué quiere decir? No es que va a salir así nomás. Va a haber un informe evaluatorio de la cárcel, digamos, el conjunto o el aparato, digamos, de psicólogo que está en la cárcel, va a analizar si puede o no salir y el juez va a autorizar o no. Sinceramente, de 10 sale 1. Esto pasa en la práctica. Es así, Camila. Esto pasa en la práctica. Porque no es que vamos a abrir las puertas y las cárceles y demás, ¿no? Esto pasa en la práctica. Entonces, esa es la libertad anticipada. ¿Qué pasa ahora? O, mejor dicho, antes de LUC, esto estaba limitado a algunos delitos. Es decir, podían acceder los que no cometieran algunos delitos. ¿Y cuáles eran los delitos que estaban antes? Bueno, tenemos la violación. Es decir, que la persona que estaba privada de libertad por violación no podía salir. El abuso sexual especialmente agravado, el atentado violento al pudor, perdón, el secuestro, el homicidio y los crímenes internacionales. Esto es, digamos, antes de LUC. No podían salir con la anticipada. No había forma y... Vamos hablando de situaciones complicadas, graves, dedicadas. Exacto. Con LUC se agregan tres delitos. Que son la rapiña simple, ¿no? La persona que va con un arma de fuego a un kiosco y le solicita el dinero mediante amenaza. El copamiento, todos sabemos lo que es el copamiento. Y la extorsión. Son tres de los delitos que se agregan con LUC. Ahí a veces hay una confusión también en la información que se da. ¿Te parece excesivo esos delitos para no tener una libertad anticipada? A ver... Copamiento capaz que... Pero una rapiña, por ejemplo, ¿te parece adecuado? Obviamente que esto es parte de una política criminal que creo yo que el Estado hace más de 30 años no tiene. Esto no se va a solucionar con LUC sin LUC. Desde el punto de vista técnico, todos sabemos que el aumento de penas no se soluciona. Sabemos que la superpoblación carcelaria ya lo da más. Está mal. La creación de nuevos delitos tampoco se soluciona. Entonces, todos sabemos esto, pero sin embargo seguimos haciéndolo. Entonces, esto se da justamente por un derecho penal que de alguna manera está siendo mal utilizado, ¿no? Como para dar mensajes, como para que Doña María se quede tranquila. Entonces, mis cuestionamientos obviamente son bastante contundentes. No en cuanto a la LUC. Bueno, sin LUC, no. Sí, en cuanto a la política estatal que ha llevado el Estado en estos últimos 30 años. Te iba a preguntar, obviamente que el meter gente en la cárcel, digo, no es la solución. Eso me queda claro. Hay que trabajar ya desde otro nivel. Ahora, el ministro Hebert ha sido enfático, ¿no? Que si se derogan estos artículos va a salir mucha gente de la cárcel. Eso no es así. Bueno, en realidad, como les... Por lo que tú explicabas. Por lo que tú explicabas. Hay delitos que se sabe que no desde antes. No, no se que no existe. O sea, delitos nuevos. Los nuevos, proporcionalmente no. Exacto. No sería así. Pero además va a ser decisión de un juez, previo análisis de los técnicos que van a decir, esta persona puede salir, esta persona parece estar rehabilitada. Entonces, no es que la derogación o aplicación de una ley va a abrir las puertas, sino que hay varios obstáculos que tiene que pasar la persona para que salga de las puertas. Esto se busca justamente de que tanto detalle, ¿no? Para ver si las personas pueden o no salir previo a la condena. ¿No hace que reincidan en los delitos luego de estar afuera? Porque últimamente escuchamos a los policianes, ¿no? Con antecedentes, ¿no? Que recién salió de prisión, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esas personas? Darles los medios suficientes para que adentro puedan tener las herramientas para trabajar afuera, para estudiar afuera. Esto de alguna manera se empezó a hacer y hay una intención política del Instituto Nacional de Rehabilitación con convenios entre diferentes organismos del Estado, municipios, por ejemplo, de empezar a darle trabajo a las personas que están privadas de libertad. Unidad número 6, por ejemplo, de Punta de Riel, es una cárcel que trabaja muy bien. Hay herrería, carpintería, estudian adentro, van a salir a cortar pasto, van a salir a hacer veredas para el municipio. Esto es lo que hay que hacer. Dar la herramienta para que no haya reincidencia. Sin eso, vamos muerto. No hay solución con look o sin look. Doctor Camilo Silvera Méndez, gracias, ¿eh? Ha sido un gusto, fuiste muy claro con todo este tema para desalojar dudas que, digo, que todos podemos sanarlas de alguna manera. Nos dimos cuenta de esos grises que son los que generan, de alguna manera... Pero es el juego, es el juego político. Pero bueno, acá es el juez que va a decidir. Acá el 27, no estamos hablando de look, señora. Estamos hablando de una publicidad política, a ver si estoy de acuerdo con la gestión que está llevando el presidente. Camilo, muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias. Camilo, muchas gracias. Gracias.